Este trabajo nace ya por el 2009. Este año para nosotros es el año número 14 que salimos a la ruta a cubrir todo lo que es el departamento del agua argentino. El segundo en extensión en la provincia de Santa Cruz con una superficie de 37.000 kilómetros cuadrados contando los destacamentos de gendarmería como el caso del grupo San Martín y los puestos fijos de vialidad provincial también pero un total de 95 establecimientos rurales en 13 rutas recorridas. El trabajo que se realiza hoy es un trabajo interdisciplinario dentro de las estancias donde nosotros obviamente vamos a los lugares con un equipo formado por médicos generalistas, hostalmólogos, odontólogos y la parte de enfermería y el servicio de choferes. El equipo de salud rural está haciendo por ejemplo ecografías en cada establecimiento rural para pesquisa de quiste didatídico y electrocardiogramas. Generalmente la diabetes y la hipertensión son las enfermedades que más se ven. La hipertensión pensando que es una enfermedad silenciosa, llegar a tiempo y poder tratar a los trabajadores rurales que por ahí no conocen o no saben que son hipertensos. Hemos tenido que derivar a pacientes con crisis hipertensiva que lo hemos traído nosotros mismos. Nosotros trabajamos con un sistema de turnos programados y protegidos, o sea que nosotros venimos acá, le conseguimos los turnos para que la persona no esté más de 48 horas acá. Nosotros hacemos prevención y promoción de la salud, obviamente sí, y en caso de que se requiera, obviamente como cuando llegamos y encontramos algo, obviamente es trasladado. Si no, nos manejamos con el segundo nivel de atención que tanto es o la unidad comunitaria Formenti o el hospital Samic. Hay una realidad, o sea, la idiosincrasia por ahí del trabajador rural no es una persona que vaya a venir por sí solo y por ahí la burocracia de los turnos y demás dificulta. Nosotros con todo este tiempo hemos logrado una comunión muy buena con los trabajadores rurales y la idea justamente es que no traerlos enfermos, sino que no se enfermen. Muy contento para nosotros que llevamos tanto tiempo trabajando en esto, que se haya transformado en un programa, la verdad que lo vemos como algo súper positivo y bueno, esto de la importancia de la accesibilidad en salud para todos sin importar la distancia. Nosotros no esperamos que vengan, sino nosotros vamos donde están ellos.